Sí, mirar una situación que nosotros y muchas personas mayores nunca pudimos, ha caído muy, mucho, milímenos, tan pocos días que hizo que salgamos de agua, estamos rodeados del agua, el rollo, los esteros, que me habrán visto, la que siente que viene de los esteros, el estero recibe, desborda Sarandí y Sarandí vuelca hacia los esteros y los esteros vienen hacia el centro del Libertador y hacia la ruta 12, si ustedes habrán visto. En una situación normal iría hacia Sarandí, pero desbordó acá el Paraguí, me decían. Claro, desborda Sarandí, entra por Pozoú y Pozoú, vuelca en los esteros, en el Climente, en el Taragüén, todos los esteros que están acá al norte, acá pegadito por la zona urbana de Libertador. Exacto, tuvieron que hacer algo, espremando. Mirá, vos intentaste algo y abrí un lado y perjudica a otro, es todo un tema, no hay forma ya, no tiene dónde ir el agua. Y después los datos que tenemos, los muchachos que anduvieron recorriendo las distintas zonas, es que el agua, el repunte, todavía no llega, el repunte máximo de los arroyos de Barranca. ¿Eso estaría llegando por Barranca? Sí, por Barranca y por Sarandí, por Pozoú, ahí tiraron también. Y también Saturno está, que no se puede pasar más de vuelta, así que es todo complicado. La única forma que pueden llegar a algunos lugares es que... ¿Por ahora, Ucho, incomunicado con lo que tiene que ver con Andorra? No, no, ya está acá cerca, ya no se puede pasar y ojalá que no nos corte el exceso, que si en los esteros vuelca para allá, se va a cortar el ripio también. Bueno, trabajaron junto con Defensa Civil, bomberos, me imagino, estos 20 días es lo que han nacido. Sí, no, seguro tenemos ahora, lo único que nos queda es movernos con lanchas, tenemos una de Prefectura, una de Fauna, otra de unos muchachos amigos que están colaborando y tenemos la nuestra, con cuatro lanchas estamos trabajando. Con otra cosa prácticamente no te podés mover porque ya no te vas lejos. No, veíamos la zona de Barranca, recién un video que nos gustaba acá, vecinos, de que prácticamente está tocando el borde ya. Y mirad, estamos rodeados, si vos miras un poquito acá, los caminos hacia el norte, está el agua ahí y se empieza a volcar hacia la zona del centro, así que estamos prácticamente rodeados por todo. Mucho ha llegado ayuda solidaria de mucha gente, seguramente, presencia como en el caso del gobierno nacional, del gobierno provincial. Sí, mirad, ayuda solidaria de mucha gente, recibimos todos los días, el gobierno provincial estuvo, estuvo el ministro hasta hace dos o tres días, el ministro Juliá, estuvieron asistiendo y hemos recibido también en colaboración de desarrollo social de la nación. Ahora con eso estamos yendo a ver si podemos llegar a distintos lugares con la ayuda de esa que vino de desarrollo, que es la que estamos manejando nosotros ahora. Para la gente que está aislada sería. Para la gente que está aislada, sí, son las que más en este momento necesitan porque no tienen forma de salir. Salvo acá lo que sería el casco urbano, todas las otras zonas, Mandarina, Saturno, todo existan, todo bajo agua. Todo, Coronel Suárez, Paso Ceja, Rincón de Sarandí, toda la zona. Acá vos te vas por Ruta 12 y ni el puente Barranca en este momento. Muy bien, gracias mucho. Y bueno, a la gente que esté viendo por ahí, todo lo que tenga que ver con la ayuda solidaria, obviamente, que van a ser muy bien decidido. Sí, seguro. Mucha gente colabora, se solidariza y manda cosas. Yo creo que hoy es un momento donde la gente necesita y necesita en serio y más adelante seguramente se van a seguir representando porque esto no termina hoy. Y ojalá que el tiempo siga acompañando. No tenemos buen pronóstico para el fin de semana, pero que no sea tanto por lo menos en la lluvia. Gracias, muy bien.